¿Por qué a Cris M.J. le dicen Floyd Menor? Pero antes de recordar seguir mi playlist, Ser y decir Toti, donde agregó canciones en las listas nacionales. Luego de unos posteos por parte del rapero y cantante chileno Cris M.J., cientos de fanáticos se han preguntado por qué le dicen Floyd Menor, o si es una equivocación al momento de referirse al artista. Y aclarar que esto no es así, dado que en efecto, a Christopher le dicen, decían, y se autodenominaba Floyd Menor. Que a diferencia de Floyd Menor, su colega artístico, este se escribe con una D después de la primera Y, y separado de Menor, cosa contraria de Alan. Ahora, para los seguidores más antiguos del serenense, no debe ser una sorpresa, dado que en sus primeros temas ya hacía mención a este nombre artístico, evidenciándolo en Ya te olvidé, su primera canción publicada en su canal de YouTube, en el que al revisar los créditos, podemos ver el link de su cuenta de Facebook, donde figura Floyd Menor. Mismo sería el caso de su segunda canción estrenada, escribiendo en la descripción, Yo tu Floyd Menor. Y en Arriba del Mercedes, en 2019. Con esta evidencia, la confusión de la fanática más reciente del MJ, se puede dejar de lado al conocer el user del Instagram secundario de Chris, en donde se tiende de la misma manera. Pero ¿y tú copias de esto?